La Logia Local Aparca el barco, atraca, sufres tragos Cercos somos, no nos deshinchamos No hay atajos para los honrados Cicatriza, recompone los trozos Nacen las cenizas Esbozar una sonrisa en el fracaso doloroso Como lastimosis, como estar cansado Como ver como lo pierdes cuando ya lo habías rozado Escurridizo rumbo esquizo Tras la paliza brazos Tras el bloqueo trazos Paz que sabe a navajazo Púrgate de tanta murga que ya empieza a amanecer Y búscate arriesgándote que huela bien Mentiras, fuerza que no añores el ayer Mirar pa' atrás para aprender Saber morir nos da derecho a renacer Estar perdido, sentimientos encontrados Cambiar de idea no es haberte traicionado Navegar en lo prohibido, andar desnudo por el prado Sueña tranquilo, lucha cuando te hayas despertado Pulir tus fallos no es domesticarse Ser más fuerte No por hablar más alto van a respetarte Se paciente encuentra el modo Aquí no vale con justificarse Mantente al dente, ofrece tu ingrediente diferente Después de tanto tiempo y tantos palos recibidos Dados compartidos, merecidos, injustificados No es de extrañar que dudes del porqué de haber venido De haberte quedado, somos un soplido en un tornado Siéntate a mi vera, que te canto un blues hermano Vamos pa' la sombra, que el calor en la cabeza es malo Sabremos dónde vamos si no me sueltas la mano Inhalamos, ruina, vida, te exhalamos, reciclamos Puro este dolor reconvertido en planos Contar historias pa' dormir mejor nos abrazamos A nuestros monstruos los sostengo con la palma y los derramo Los arropo y los destapo, los amo A estas alturas que el viaje está avanzado No te olvides del paisaje, que el lenguaje está desparramado Notas metálicas con brillos azulados Sol de azufre, cafres a la luz de una bombona de butano Una estrellita pequeñita pero firme Conocerme es conocerte y rapear pa' desvestirme Retrasarme, ir pa' tu casa y derretirme Sed inagotable de quedarme antes de irme Desfogarme, nunca más enfermo Ser sin forma, merecerlo Flotar en birra sin dolor, dormir sin cloroformo Mecerme entre los toldos, ser guayer de tus adentros Esclavo del cuaderno, verte sin adornos Es porno Yo, yo, verte sin adornos A mí se lo haces tan difícil Lo sé, es verdad, aunque tú podrías ser un poco más amable Vamos, admítelo, no siempre te caigo tan mal Bueno, quizá algunas veces, cuando no te comportas como un sinvergüenza 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 Me gusta como suena Deja eso ¿Dejar qué? Estate quieto, tengo las manos sucias Yo también las tengo sucias, ¿de qué tienes miedo? ¿Miedo? Estás temblando No estoy temblando Te gusto porque soy un sinvergüenza ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida? Me gustan los hombres delentes Yo lo soy No lo oyes No lo oyes No lo oyes No lo oye No lo oyes Gracias.